...desbandada de cargos de Vox para mantener sus puestos. Varios consejeros de Vox estudian pasarse al PP para mantenerse en sus puestos. El primero de ellos, Ignacio Higuero, que continuará al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. Mi intención es seguir, afirmaba en una comparecencia conjunta con la presidenta de Extremadura, María Guardiola. Desgraciadamente nos han cambiado las reglas a mitad del partido. Y a mí no me parece leal, honrado, terciaba sobre su ya ex partido. En Castilla y León, el gobierno del PP seguirá el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. Se trata de uno de los independientes que Vox fichó y del que destacó su pasado en el partido en el PCE. Tiene mi confianza personal y se mantiene esa confianza. Firmaba el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco, quien culpaba a la dirección nacional de Vox de romper el pacto. Les vamos a contar naturalmente cómo queda la situación, bueno, cómo queda, cómo está en estos momentos la situación en estos seis gobiernos que, en fin, dice el PP que puede gobernar en minoría sin el más mínimo problema. Yo no sé. Bueno, ahora lo que hay que hacer, evidentemente, es que cada ley que quiera aprobar cada uno de esos gobiernos regionales, pues habrá que negociarlo. Bueno, ¿negociar a cambio de qué? Pues negociar a lo mejor a que el Partido Popular defienda la educación especial para niños descapacitados, que es algo con lo que quiere acabar el Partido Socialista y está acabando. A cambio de que tenga que defender el Partido Popular la educación diferenciada, de alguna manera la libertad de elección de los padres de la educación que quieren para sus hijos, que, por cierto, la pagan ellos a través de los impuestos. Tendrá que ser cuando el Partido Popular defienda nuestro campo. Entonces, ¿quieren aprobar presupuestos? ¿Estás defendiendo el campo o estás defendiendo esa agenda 2030 en la que también estás unida con el PSOE? Si defiendes el campo, bueno, pues podremos pactar determinadas leyes. ¿Que defiendes la libertad de educación? Podríamos pactar determinadas leyes. Pero esto de cheque en blanco se acabó, Partido Popular. Tu traición, tu mentira, tu incoherencia, pues es para ti y desgraciadamente, pues oye, gente que todavía sigue confiando en ti. Yo, desde luego, ya no veo cómo pueden confiar en vosotros. Vamos.